¿Qué es la reforma educativa? La reforma educativa es la reforma educativa de los jóvenes, propuestas críticas, pero sobre todo lo que nos compete a la Coordinadora Nacional de la Juventud es descentralizar, es poder escuchar la voz de los jóvenes, la voz del interior que tan importante es en este caso. Esto se enmarca en una gira nacional que está realizando la Coordinadora a todos los departamentos, a los 19 departamentos del país. Y bueno, esta vez le toca a Tacuaremboy a Durazno, Durazno se realizará al mediodía y luego en la tarde ya estarán viniendo los 15 miembros de la Coordinadora a nuestro departamento. Y bueno, los albergamos con mucho entusiasmo, con mucha esperanza, prontos para escuchar el mensaje a la militancia colorada en lo que tiene que ver con la próxima contienda electoral también. Y esta unidad en donde todos los sectores del Partido Colorado estarán participando. Y bueno, estamos muy contentos de poder recibirlos. Florencia, ¿qué otros detalles podés agregar de lo que será la instancia este fin de semana? Bueno, como muy bien dijo Matías, lo importante es la participación, el poder escuchar y llevar la Coordinadora Nacional al interior del país. Para que todos los jóvenes se sientan partícipes del partido, puedan aportar sus ideas. Y bueno, obviamente más que bienvenidos de nuestra parte para poder llevar a cabo esas nuevas ideas. Que bueno, es importante tener la opinión de todos, no solo de los jóvenes, sino de todo el público en general. Que quiera estar participando. Bien, así que los jóvenes del Partido Colorado, otros jóvenes que quieran sumarse, están invitados para sumar sus propuestas o también plantear alguna inquietud. Sí, sin duda. La principal idea es escuchar y bueno, obviamente hacerlo sentir parte del partido. La identidad es lo más importante. Bueno, queremos acercarnos nosotros, darles esa posibilidad de militar, de sentirse parte, de acercarse a la política más que nada. Y bueno, de que tengan la oportunidad de ser escuchados y de que sus ideas puedan ser llevadas a Montevideo, a la política, al sector, a los distintos sectores del partido, obviamente. Y bueno, eso. Matías, vamos a repasar la invitación. El sábado, mañana sábado a las 19 horas en el Club La Valleja, vamos a estar recibiendo al órgano máximo de la juventud colorada en nuestro departamento para intercambiar, para escuchar las propuestas. Todo lo que los jóvenes de nuestro departamento, así como también el público en general de nuestro partido colorado y aquellos que se quieran acercar a intercambiar, sobre la reforma provisional, sobre la reforma educativa, sobre la militancia en política. Y bueno, en este gesto descentralizador que está teniendo este órgano de nuestro partido y que nosotros sin duda celebramos y que con mucho entusiasmo estaremos esperándolos mañana sábado a las 19 horas. ¡Gracias!